Hay un viejo sentimiento Marginado por los tiempos Pero hoy reivindica su trono a gritos Viazante élite está manipulada Las modas están programadas Para morir debido al próximo lanzamiento Nubes negras en el cielo En vez de un imperio han construido un infierno Se terminó Se terminó Vuestro tiempo Ahora el sueño es ser moldeado Como figuras de diseño Sin pensar que mil buitres acechan sedientos Bandas rockeras que se rinden Debido a los montajes comerciales Sin ver luz Baicoteados por el desconcierto Nubes negras en el cielo En vez de un imperio han construido un infierno Se terminó Se terminó Se terminó Se terminó Nuestro tiempo No 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 Un infierno Se terminó Se terminó Vuestro tiempo